Bienvenidos una vez más a la ciudad señorial de Antioquia, en Vigado. Si estuviéramos de pie justo aquí, hace 100 años, estaríamos viendo cómo nace una empresa que fue emblemática en la historia del Departamento de Antioquia y de la Nación Colombiana, la empresa de productos de caucho Gruya, que comenzó operaciones y se fundó desde 1920. La fábrica de productos de caucho Gruya posibilitó que cientos de familias lograran mejorar su nivel de vida. Estas familias ayudaron a conformar barrios como Alcalá. 100 años después, este lugar que simbolizó el empuje industrial y el crecimiento económico es la sede de otro empuje muy diferente pero igual de importante, la fuerza cultural del municipio de Envigado, simbolizado a través del Parque Biblioteca Pública Débora Arango.